Hola amigos de youtube hoy veremos que paso en el capitulo de hoy de Zenith asi que empecemos pudimos observar que Nirgul llega a la casa donde estan operando a Zenith en este momento vemos que ella llega demasiado desesperada y inmediatamente el taxi para sale despavoridamente a tocar la puerta para que le abran vemos que Harsu le abre inmediatamente y ella le dice que donde esta su hijo y no para de decirlo Harsu decide por simplemente llevarla a donde estaba asi que en ese momento la lleva tiempo despues vemos que Melisa esta donandole sangre a Selin en este momento para que por supuesto pueda sobrevivir porque esta perdiendo demasiada sangre por la bala en un momento determinado vemos que Zenil empieza a perder demasiada sangre y empieza a perder la vida tambien con ello el doctor le pide el favor a Melisa que sostenga en una parte para detener la hemorragia que esta teniendo en este momento y le pide a su asistente que traiga el desfibrilador vemos que el asistente le dice que no esta funcionando y el doctor le dice que traiga inmediatamente el desfibrilador portatil asi que en el momento en el que el esta saliendo por el desfibrilador portatil se encuentra a toda la familia y con ello se encuentra a Zenet, a Kayak, se encuentra a Nirgul y tambien a Harsu ahi en la entrada de la puerta donde deja completamente descubierto lo que esta pasando con Selin en ese momento asi que todos entran muy desesperados a la habitación para ver que es lo que esta pasando y si podrían ayudar todos ven que se esta empezando a morir asi que esperemos que pasara en los siguientes momentos momentos despues vemos a Orhan y a Mahir con la policia donde simplemente Mahir le dice a la policia que todo esta bien y no esta pasando absolutamente nada dado que se perdieron y se frustro a no encontrar el camino asi que la policia se va y ellos quedan totalmente libres un tiempo despues vemos que el doctor esta practicando las maniobras de resucitacion con el desfibrilador portatil asi que mientras el esta haciendo eso vemos que Selin tiene algunos sueños muy extraños donde ve a sus padres biologicos y les dice que por favor dejen ver su cara por al menos un minuto en el momento en el que finalmente revive vemos que Zeneth esta a su lado y acompañandolo para siempre tambien su madre Nirgul esta a su lado y estan ahi mientras que esta despertando tiempo despues vemos que Melissa y Harsu entran a la habitacion donde empiezan a discutir un poco acerca de lo que ya paso pero vemos que Selin les dice que esto ya quedara en el pasado y Orhan no pagara por absolutamente nada y tampoco ira a la carcel momentos despues observamos que tiempo despues vemos que la madre de Orhan llama a Mahir para decirle que por favor se encuentre en el puerto porque tendran que sacar a Orhan lo mas rapido posible del pais asi cuando se pueda calmar la situacion volveran a traerlo otra vez al pais de origen tiempo despues vemos que Harsu se encuentra con Sema donde le dice que para donde va porque lleva una maleta muy grande y va muy sospechosa asi que ella le dice que no le injumbe lo que esta haciendo vemos tambien que en ese momento Harsu le dice a Sema que no hay que preocuparse porque Selin no pondra ninguna denuncia contra el momentos mas tarde vemos que Sema llama a Mahir para decirle que por favor lleve a Orhan directamente a su casa porque en ese momento Selin no pondra ninguna denuncia contra el asi que todo estará bien vemos que Mahir y Orhan tienen una discusion pero es por la misma cosa que esta pasando en ese momento en ese momento vemos que Mahir le dice que por favor se vaya para evitar algún problema que puede tener con su familia en el futuro momentos despues pudimos observar que Harsu entra en la habitacion de Melissa para contarle toda la verdad ella le pide perdon porque no le habia dicho la verdad anteriormente y le habia dicho mentiras acerca de la historia acerca de Senet ella le pide que por favor tome en consecuencia todo lo que han hecho por ella y asi tambien le pide que por favor empiecen una vida nueva se vayan para un hotel luego compren una casa y puedan empezar de nuevo por supuesto Melissa no quiere porque simplemente ella tiene en su cabeza que Harsu esta tratando de irse con el amor prohibido asi que prefiere decirle que no y que se vaya inmediatamente de esa casa momentos despues vemos que Oslem esta yendo a visitar a Selin en este momento y vemos que Nirgul le pregunta que cuando fue que se entero de esta situacion a lo que Oslem le responde que fue anoche y empieza a regañarla un poco por no haberle dicho nada acerca de esto finalmente el capitulo acaba con Kayak y Senet en la cocina donde vemos que Senet esta empezando a tener una crisis nerviosa acerca de la preocupacion que esta teniendo en este momento por Selin esta muy preocupada porque Orhan no parara hasta poder asesinar a Selin asi que Kayak le dice y le promete que no se preocupe porque el estará protegiendolo a el ok amigos de youtube esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver nuestros videos y que tengan un excelente dia